Hola amigos sabrosos, soy yo, su tío de Streamplay y quiero dedicar este video al banner más desafortunado de la historia del waifu's impact y es el banner de Yoimiya, yo estoy empezando a creer seriamente que el ojoveroso odia a Yoimiya y es porque Yoimiya es un banner solitario que vamos a obtener a finales del parche 2.8 recordemos que ahorita estamos en la primera fase donde tenemos a Kazuha y esta de Klee pero después de Kazuha y Klee viene Yoimiya y en este caso se acuerdan que el primer banner de Yoimiya no le fue muy bien en ventas eso que está bien waifu, bien linda, pero mucha gente no le quiso hay unos que también dicen que a Yoimiya le fue mal por culpa de los leakers porque muchos leakers llegaron a decir antes de la llegada de Yoimiya que no iba a ser tan cool o sea, habían dos bandos, uno que decía que Yoimiya era lo mejor, lo más ricardio del mundo y un segundo banner que decía que Amber era mejor, o sea que decían que pobre Amber ya valió madres Yoimiya le va a destruir pues la vida porque para qué voy a querer un Amber y curiosamente no, nos hemos dado cuenta que Amber es más popular aún que Yoimiya Yo de nuevo, yo creía de esos que iba a ser Yoimiya la asesina de Amber Amber iba a morir así bien feo, iba a estar toda meada aún así le fue peor que Amber pero la razón clara de por qué creo que Yoimiya está bien muerta en estos momentos su banner es porque inmediatamente después de Yoimiya, cuando apenas aparezca su banner nos faltarán 20 días para la llegada de Sumeru y honestamente, ¿quién va a estar gastando tantas protos por un personaje pues ya que ya sabemos cómo funciona cuando nos va a venir el ojoverso con este de Sumeru pero aquí hablando en serio, de nuevo, Yoimiya no es un mal personaje no está mal, no estoy tirándole tierra solo estoy diciendo que el timing cuando viene el rerón de Yoimiya es un muy mal momento es pésimo momento que traigan el banner de Yoimiya si yo creo que ahí están hablándose pongan el banner de Yoimiya para que valga madres entonces de nuevo, actualmente se nota que la gente se va a preparar más para Sumeru la única razón por la cual yo veo que Yoimiya le puede ir super ricardio en su banner es que llegan a ver leaks que digan que Yoimiya vaya a ser una muy buena composición con los personajes de Endro los otros que yo creo que van a tirar por Yoimiya es porque simplemente no la pudieron obtener les gustó mucho y tampoco no estoy diciendo que la gente que va a tirar por Yoimiya digo que son tontos, no simplemente digo que como tenemos a Sumeru en la mano es mejor ahorrar tus protos especialmente si eres free to play para lo que viene y pues dejar ahí a Yoimiya para otra ocasión ay Yoimiya, tan waifu la queremos pero no, Sumeru vale más la pena porque pues vamos a tener muchos personajes bien ricardios y un dato curioso, yo me imagino que Sumeru iba a ser más desértico pero no, Sumeru es más de plantas como yo me imaginaba tengo entendido que van a haber áreas de desierto pero yo creí que iba a ser mayoritariamente desierto y que la capital iba a ser de planta pero eso es un dato fuera de lugar vamos a continuar hablando de Yoimiya un aspecto que podría ser como negativo de Yoimiya como personaje es su habilidad elemental aunque sus ataques cargados están bonitos y todo ello, están bonitos sus ataques cargados, me gustan pero Yoimiya cuando activa la habilidad elemental le salen como unas flechitas piro pero no son como las de Diluc que puede estar tirando flechas piro o sea un ataque piro, un ataque normal un ataque piro, un ataque normal pero este número de flechas piro que ella va a estar arrojando no las puedes controlar, van directo entonces no te permite como hacer reacción elemental de manera controlada o sea si fuera por ejemplo algo como genero efecto crío y después tiro una flecha piro a mi disposición podrías estar haciendo unos derretidos bien ricardios y eso haría que Yoimiya haga mucho daño aunque realmente yo siento que Yoimiya me gusta más con los ataques cargados pero dicen que es mejor con la elemental honestamente pero como que ese aspecto de que no es como tan fácil de manejar la habilidad elemental es lo que no me gusta como tal lo que no me gusta de esta habilidad ulti es que hace un buen daño en área pero solamente es instantáneo es un snapchoteo y es algo parecido a lo de Amber algo que no me gustaba de Amber es que hacía un pequeño daño en área pero era un pequeño daño en área en todo tanto en pequeño en área en área y un poco daño también pues en el impacto que hacía entonces como por lo tanto a mi yo no siento Yoimiya como un personaje así que digas ¡ay! me urge tenerlo obviamente claro si hubiera venido una Coco habrá un Songling o una Jutao creo que habría sido un banner que le ha ido mucho mejor pero realmente pobre Yoimiya le va a ir muy mal en su banner honestamente creo que los Yoverso ya tenía bien claro que personaje Rerron antes de la llegada de una nueva región le va a ir mal entonces yo creo que para calmar a la gente que quería Yoimiya les dijeron bueno sabes que aquí tienes a tu Yoimiya pero creo que la pusieron un timing muy injusto para los que eran Sims de Yoimiya lo único rescatable que tengo de Yoimiya es que ella es bien waifu y bien linda pero hasta ahí nada más y que honestamente pues pobrecita honestamente tengo la teoría de que Yoimiya puede ser uno de los banners menos vendidos del Genshin Impact creo que va a ser uno de los menos vendidos aunque creo tengo entendido que el banner menos vendido de la historia del Genshin Impact es el de Ketching si me lo equivoco pero puede que este banner sea tan tan esquipeable que existe la posibilidad de que estemos viendo en estos momentos o que va estamos adelantándonos al banner menos vendido de la historia del Yoverso y pues Yoverso está demostrado que odia a Yoimiya es waifu y la quiero pero no, no voy a gastar deseos a menos de que seas una ballena de nuevo yo no estoy diciendo que el que vaya a tirar por Yoimiya es tonto chido si tú quieres a Yoimiya está Ricardia y si tú la quieres tírala pero honestamente yo viendo como está opinando las mayorías yo veo que a Yoimiya no le va a ir nada nada bien viejo sabroso pero bueno viejo sabroso si tú vas a tirar por Yoimiya escribirlo aquí en la caja de comentarios también les quiero agradecer que ya se está editando el video del torneo de relajateras que se va a subir en el guapísimo canal de gameplays de tu tío streamplay que te dejo aquí el link de mi canal de gameplays donde ahí verás los mejores momentos de los streams y de los mejores momentos de los eventos entonces no te vayas de ahí sin dejar una suscribidita ahí abajito bueno una la bruja morada que es Ara Ara Lisa oh que hembra que hembra toda sonriente veanla toda sonriente recuerda que tu tío streamplay stream todos los martes jueves, viernes y domingos en Twitch nos vemos en la próxima viejos sabrosos chao